Con permiso, disculpa si te soy atrevido Pero quiero decirte al oído Que se me antoja algo contigo Que tal, no quiero incomodar Y si te digo que me tienes más que convencido Para que tú te escapes conmigo Por nuestras emociones, dejarnos llevar caer en la intimidad Ay bebé, me tiene loco ver ese color de piel De hacerte completa de la cabeza a los pies Que sientas que mi presencia inquieta Tu ser se te eriza en la piel Y si, tal vez Te dejas pa' que mis manos te acaricien Hacerte lo divino y no olvides mi nombre Perderme eternamente en tu aroma, mujer Que te quiero tener De hacer que me empague, sabe, 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 sabe Besarte en la boquita Porque no quiero que te alejes Ni un segundo permanece en mi vida Y no quiero tu partida Ven pa' besarte, besarte, besarte en la boquita Besarte en la boquita, bebé Que ese sabor que me transmite con tus labios Para mí es vitamina Resultado es amor Me tiene loco el no verte y al tenerte Se me cura porque simplemente, baby Eres la magia que me hechiza Esa adicción por ti que me enreda la vida La locura de tu boca que a besarla me denota Me derrota al mismo tiempo, me revive y me da nota Acariciarte ya es mi vicio Llegaste a mi vida sin un previo aviso Deseo envolverme en tu cuerpo ardiente Manejas mi mente con solo yo verte así Sexy bailando pegadita a mí Yeah Tu ritmo me encanta, me sube y me baja Sensual que me está caído Move some fine, baby Sexy bailando pegadita a mí Ay, bebé Me tiene loco ver ese color de piel Desearte completa de la cabeza a los pies Que sientas que mi presencia inquieta Tu ser se te eriza en la piel Y si, tal vez Te dejas pa' que mis manos te acaricien Hacerte lo divino y no olvides mi nombre Perderme eternamente en tu aroma, mujer Que te quiero tener Si te venta, besa, 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 besa Besarte la boquita Porque no quiero que te alejes Ni un segundo permanece en mi vida Y no quiero tu partida Ven pa' besa, 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 besarte en la boquita Que ese sabor que me transmite con tus labios Para mí es vitamina Resulta dulce, mamá Permiso Disculpa si te soy atrevido Pero quiero decirte al oído Que se me antoja algo contigo Que tal, no quiero incomodar Y si te digo Que me tienes más que convencido Para que tú te escapes conmigo Por nuestras emociones Dejar no llevar caer en la intimidad Si te venta, besa, 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 besarte en la boquita Porque no quiero que te alejes Ni un segundo permanece en mi vida Y no quiero tu partida Ven pa' besa, 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 besarte en la boquita Que ese sabor que me transmite con tus labios Para mí es vitamina Resulta dulce, mamá Well, we back Calle Ciega One more time Calle Ciega Calle Ciega Calle Ciega Calle Ciega Calle Ciega Calle Ciega